Hola a todos chicos y chicas, aquí PieroR4 y esta vez estamos en Kaldi Black Ops 2 Estamos con el arquero 77 Hola Y estamos con el arquero 88 también Hola Y bueno, alejate ahora, sigue un poco, o sea, alejate, acércate un poco más el micro ahora Ar, eh, arquero ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahora no ¿Qué es lo arquero? Padre, están todos en la casa Madre, madre, madre mía, que ya tengo el UAV Estaba yo con toda la racha ya Yo me he hecho una doble con gestos, no me han matado, tío Me he matado yo mismo 9-1 Buenas Me voy de aquí, me voy de aquí Me saco otra vez toda la racha, eh Tú son muy malos estos tíos o yo muy bueno, eh Que voy 14-1, eh Tú que voy 15-1, eh Que voy 15-2, tú que mi Pero que qué es esto ¿Qué te falta, tío? ¿Está justo o no? ¿A qué no lo le va muy bien, eh? Bueno, mejor también Bueno, sí, yo no Bueno, pero yo me he sacado por los menos ¿También? ¿Y además por el racha? Pero, pero no, tío, una taza saca toda Y tengo la máquina de muerte también ¿Cómo que no? Me saco toda Pero no me va bien ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué partida me estoy haciendo? Es que 19-3 ¿Qué partidaza? Bueno, chicos, estamos aquí ya en otra partida Estamos aquí en otra partida Y no sabemos por qué la he echado al Arquero 88 Va a estar por ahí hablando Pero bueno, vamos a echar aquí la partidita El Arquero 67 y yo Y ya, pues Vamos, yo creo que está bien dos partiditas Y tendréis más en el canal Quiero hacer un especial No especial Navidad, pero sí algo parecido Así que Vale, vamos Claro, obviamente en mi canal ¿Sabes? No va a ser en tu canal Son demasiado campers, ¿no? Luego tenemos a uno que es tonto En nuestro equipo Que se va justo al contrario En donde están todos El Rock La Fese, ¿sabes? Que tiene un emblema guapísimo Pero lo que... Se nota que sabe hacer emblemas Porque jugar, no O a copiar el emblema Que también es otra ¿Sabes que la M27 La han hecho igual en el... En el Black Ops 3, ¿no? Que se llama ICR Que falso este hombre El de Prestigio 5, tío El Ghost Warrior es un pedazo de campero ¿Quién? Está matando a todos El Ghost Warrior Está... Ah, está al final del mapa En el... Ahí, ahí, ahí Ahora... Y el Gusto Kill es igual El Gusto Kill es ese que es Prestigio 5 Luego hay alguno que es más malo, tío Pasa a tu compañero Que te maten a ti, eso, eso Me vienen por detrás De una manera que no es normal, ¿eh? Bueno, por ahí escucháis al Arquid 88 De hecho, se nota que Tiene el micro bien pegadito No le suelta Ni para... Yo qué sé Se nota, se nota Ni para cagar le suelta, ¿eh? Yo lo tengo más alejado ¡Madre mía! Tú que vienen 5 por el pasillo ¡Oh, Dios! Pero cuántas hay? ¿Qué dices? 5 por 5 Por cierto, por ahí 5 por 5 Yo también me voy a decir Mierda, tío La doble que por poco me hago ¿Qué, qué, qué, qué pasa? No te habrás unido No te ha dejado unirte, ¿no? ¿Qué? Hola, hola ¿El qué? ¿El qué? Si no tienes ¿Sabes que te voy a poner un Tardamford Watt aquí, no? Mira los tíos Están todos atrás Es que están Los todos atrás Y el Ghost Warrior Es el campero, tío Me voy a poner la fal, tío Por culo Tío, qué asco de hombre El Ghost Warrior Ese de mierda No hay cosa más campera, eh De verdad No, pero es que el Ghost Warrior Lleva ahí ya 10 minutos, eh El Ghost Warrior, tío Y otro igual, tío Llevan ahí media hora, eh Toma, gilipollas Toma, que tiracos Esta partida Solo la subo por los tiros Que estoy metiendo con el DSR No es normal, eh No es normal Vale, el que me han tirado El que me han metido a mí Tampoco es normal, eh Venga, chavales No, el Ghost Warrior, tío Oye Ay Ay ¿Cómo se revienta ahí? Granada Lo han matado, ¿no? ¿En serio que no le he metido el Franco? Es que tiene el balista, tío Con el zoom encima, ¿sabes? ¿Qué pasa? Qué falso ese, ¿no? Qué falso ese Cuidado a Ghost Warrior, eh Que se mueve mucho Qué falso, tío Es que se queda ahí Es que encima nos empatan Es que cómo nos ganan Estos camperos ¿La has visto, no? No, es que es Es súper falsísimo Quieren que vayamos a Franco, ¿no? Si es que ya me he puesto Déjame algo Ghost Warrior este Ah, que ya no está aquí Joder, pues es raro, eh Porque ese hombre lleva ahí toda la partida ¿Sabes? Que es lo más La última baja hay que hacérnosla, chavales Vamos, arquero Esa partida Esta la subo solo para que vea la gente lo campera que es Madre mía Sí, 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 cuatro Gracias a mi baja ahí con el C4 Madre mía Así que el C4 Y que voy así la mató con las balas Ya Pero le bajó la vida ahí con el C4 Madre mía A través de la pared En nuestro equipo 0-4-0-4 Han hecho mucho Y Ghost Warrior solo ha quedado 7-8 Pero si a mí me han hecho 16 bajas El solo Puto camperos, tío He hecho 13 dobles bajas Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito, suscribiros y se agradece Suscribiros al canal de la Arquera 77 Suscribiros al canal de la Arquera 88 Aunque mejor que no Pero Y bueno Ya sabéis Like, favorito, suscribiros y se agradece Comentar también Y hasta la próxima, chicos Adiós